¡Hola amigos! ¡Buenas gays y gays! ¡Continuamos con este juego de Croquet-Man, el hombre torcido! Que está muy interesante la historia, así que vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir! Que esto está muy chulo, estáis escuchando, ¿no? Que está llorando un niño, o algo... Que, 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 que miedo... A ver... Vamos por esta parte... ¿Qué pasa, güey? ¡Por supuesto que no hay niños aquí! Debo estar cansándome mucho... ¿Qué te pasa? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo se ha roto, vamos para casa... Aquí no hay nada... Aquí no hay nada... ¡Hostia! Solo una taza rota... ¡Dios! Eso me ha sorprendido... ¡Espera! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Con sangre! ¡Con sangre, tío! El café dice... Tienes que estar... O sea, no era sangre, era café, coño... Esta habitación es muy, muy extraña... Con sus voces y la TV encendiéndose... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pues yo no lo sé... ¿Lo sabes tú, David? Pues yo menos aún... A ver quién llama esta vez... El huevón... ¿Hm? Hola, Paul... Soy David... ¿Sí? ¿Qué sucede? Hombre, suenas dormido... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, mmm... Estuve desperto toda la noche anterior... Tengo que preguntarte algo... ¿Ahora está bien? Sí, ¿qué? ¿Sabes quién solía vivir en esta habitación? Nah, no lo sé... ¿Le has preguntado a la propietaria? ¿Estás curioso por algo? Bueno, parece que ha olvidado muchas cosas... Pero le preguntaré a la propietaria, seguro... Nos vemos... Bueno, tenemos que buscar a la propietaria... La propietaria está al final... El primer piso... Iré a ver lo que pasa... O sea, hay que bajar escalera... Hay que bajar escalera... Y a ver qué colones me encuentro por este sitio... A ver... Último piso... Es esto... A ver... Propietaria... ¡Hola! Oh, es el señor David... ¿Cuál es el problema? Buen día, señorita... Solo quería preguntar algo... Mira... Mira... Sobre la habitación en la que estoy... ¿Podría decirme algo sobre la persona que solía vivir allí? A ver... Mmm... Bueno, ya sabes... Estos departamentos... Departamentos... Apartamentos... Coño... Siempre tienen gente yendo y viniendo... Ahora, ¿cuál era el nombre de ese chico? Creo que era un hombre aproximadamente de tu edad... Él se ha ido de repente hace un mes... Dijo que dejaría los muebles y que los usemos como sea... ¿No sabía dónde se ha ido? Nunca lo supe, no... Realmente... Solo desapareció así de la nada... Vale, señora... Me has ayudado... Ah... Simplemente no puedo recordar su nombre... Podría revisar en mis documentos para encontrar a los antiguos inquilinos si lo deseas... No... No hay necesidad... Solo estaba un poco curioso... Gracias... Nos veremos luego... Muy bien... Lo siento si no he sido de gran ayuda, tío... Cabrón... Puta mierda de propietaria... ¿Un hombre como de mi edad? Solo me pregunto... Oh, bueno... Regresaré a mi habitación... Tío... Te pasas el puto día en tu habitación... Desgraciado... Al final vas a morir o algo en la habitación... Seguro... A ver... ¡Hostia! ¿Qué mierda es esto? ¡Pasos! Dios, la grieta... ¿Por qué están estas marcas en el suelo? ¿Se dirigen a esta pared? ¿Acaso hay algo en esta grieta? ¡Joder! Ha sostenido una llave de cobre... Dios, una llave de cobre... Esta llave es bastante reluciente... Dudo que sea para algo de aquí... Así que me pregunto... ¿De dónde? Ya empezamos con los misterios raros... La voz del hombre... Las voces de los niños... La escritura en el espejo... La TV encendiéndose... El café... ¡Ja! Es como un duende o algo así... Pero de ser así... La proletaria me hubiera mencionado... Esta clase de cosas... ¿Qué está pasando aquí? Una putada está pasando... No es que me vaya a importar... Que hayan fantas... A su lado... Que hayan fantasmas aquí... No me gustaría si me atormentaran... Y me asasinaran... Tampoco... Estás flipado, chaval... Pero sobre ese trozo de papel... ¿Cómo era el hombre que vivió aquí? ¿Sucedían estas cosas cuando él estaba aquí? Pues no sé, tío... Sobviamente no... No se puede nada pensar en ello... Aquí... Termina el día... Vamos a dormir... Como siempre... A dormir, cabrón... Duerme, duerme... Si lo único que hace es el jugo este... Cacho mamón... A ver... ¿Qué? Es como tele, ¿no? Radio, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Es... ¿Desde adentro de la casa? ¡Coño! Vamos a guardar la partida... Se ha guardado, ¿no? Venga, no me fui un pelo, tío... Una vieja TV... Tenía una radio... Una vieja computadora... Escucho algo en la habitación... ¿Qué habitación, tío? ¿Un lavabo? ¿No quieres irte? ¿La bucha? ¡Coño! No encuentro nada... ¿Una vieja computadora? ¡Ah! Venía desde aquí... ¿Pero qué mierda vas ahora, tío? ¿Radio? ¿Qué? ¿Por qué está esto en mi ropero? Si me cierran... Que se han cedido sola... ¡Dios! ¡Está en puto japonés! No entiendo nada... Data, no sé qué, mp3... ¿Mmm? Hay algo... En este papel de aquí... ¿Es una dirección? Nuestro lugar especial... ¿Dónde supone exceso? Ha sostenido un papel... Con una dirección... ¡Pues vale! ¿Quién ha...? ¡Ah! ¡Puta mierda! ¿Qué? Estoy... Estoy esperándote... Me cago en tu puta madre... Me has asustado, cabrón... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué? Así me he quedado yo, tío... ¡Madre mía! ¡Qué puto! ¡Qué puto! Me ha asustado de verdad, coño... Así que... ¿Has dormido bien anoche? Lo siento por hacerte dormir en el sofá... Nah, yo debería disculparle por venir tan tarde... Nah, no me lo esperaba... Pero no te preocupes... Pero, hey... ¿Ha pasado algo? Te ves muy frío... Oh, no hay ninguna razón en particular... O tal vez me sentí como un intruso en el lío de amor de uno recién casado... ¡Ey! ¿Por qué tú? Ah, solo lo veo... Dios, qué cagada... En serio, ya sabes... Puedes decirme lo que sea que pase... ¿Está bien? Haré todo lo que pueda por ti... Entendido... Me alegro de tener un amigo que se preocupa por sus amigos... ¡Ey! ¿Estás volviendo desde mí? Oh, cierto... Me enteré por Marion... Lo siento por el asunto de Shirley... Se lo he advertido... No te preocupes por eso... Hostia, que me han dejado a mí... ¡Me cago en la puta! Que me han dejado... ¡Hombre! No seas tan marica... Si encontrarás ese pensamiento... Tendrás tu propia nube de lluvia personal... Ah, bueno... Tendré cuidado... O sea... Eso... Oh, así que voy a irme de viaje... No quiero desperdiciar mis vacaciones, ¿sabes? Oh, gran idea... ¿Dónde irás? A Japón... A un lugar por el cual... Me estuve preguntando... Te llamaré cuando llegue ahí... Genial... Envío a la postal... El almuerzo está listo, Paul... David... ¿Vas a quedarte a comer también? Nah... No tengo nombre... Debo irme... ¡Ah, qué mal! Ven cuando quieras... ¡Qué falsa eres, puta! ¡Qué falsa! Me pones a parir y después... ¡Mira! Parece como si esta dirección fuera en las montañas... Cerca de cinco horas de viaje... ¡Joder! ¿El antiguo inquilino ha ido allí? Solo quiero preguntarle sobre esta habitación... Tal vez él sepa algo... ¿En serio vas a ir, cabrón? ¡Demonios! Iré ahora mismo... No puedo soportar este lugar de todas formas... ¡Coño! Es terrible... Es terrible este lugar... No me mola nada... ¡Prólogo! La habitación de David... Fin... ¡Guardemos! ¡Guardemos! Vale, pues se acaba el prólogo del juego... Está bien, ¿no? De momento el juego... Vale, me voy en camino, ¿no? ¿Qué... ¿Qué coño voy? ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Joder! Se ha hecho de noche... Pero ese es el lugar, sin dudas... ¡Un en! Un lugar enorme... Se ve como un hotel... ¿Estará él aquí? ¡Madre mía! Como aparezca algo aquí... ¡Me cago vivo! ¡Me cago vivo! Supongo que tengo que confirmarlo... ¡Madre mía! Guarda la partida, Alberto... ¡Por tus huevos! ¡Por tus huevos! A ver... En un cuartel... Un cartel despintado... ¡Coño! Un cuartel... Estoy todo loco... ¡Hotel Lubegen! Ofreciéndole una tranquilidad... Está... Estad... ¿Qué? Estadía... ¡Estancia, coño! ¡Qué mal lo has escrito! O sea, la estabas nacido yo... ¡Toc, toc! ¡Madre mía! ¡Toc, oscuro! Un registro de hotel... ¡Guardamos otra vez! ¡Guardamos otra vez! ¡Por huevos! A ver... Habitaciones... Está pintado sobre la cerradura... No se pudo abrir... Está cerrado... Está pintado sobre la cerradura... Lo mismo... Estaba poniendo lo mismo... No voy a leer lo mismo... ¡Pfff! Todo cerrado... Nada... Por aquí no es nada... Por aquí no es el sitio... Por donde hay que ir... 108... 115... Bueno... 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 A ver aquí... Está cerrado... El loco está parado... ¡Cojonudo! Una pintura de un paisaje... Solo personal... Hay un cable alrededor de la perilla... Sala del personal... Aquí no es... No es... Vayamos por este lado... Si no me tocará subir... Lo mismo de antes... ¡Uff! ¡Qué miedo te... ¡Me cago en la puta! ¡Muf! ¡Qué miedo! Hay algo en un estante... ¡Búsqueda... Queda del tesoro... Queridos mamá y papá... Y yo... ¡Búsqueda del tesoro! Supongo que algún niño que se quedó... Aquí lo dibujó... ¡Claro! ¡Busqueda tu tesoro! ¡Serás cabrón! ¡Joder! ¡Mierda! 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 En la mano está vacío... El rojo está parado... Nada, nada... Por aquí no hay ninguna puta mierda... No hay nada... Parece que es el baño... Nada... No entro al baño ni de coña... A ver... Está muerto... Solo personas... Está parado con un... ¿Con un qué? Con un código, ¿no? De acceso... Sí, sí... Código de acceso... Vale, vale, vale... Pues nada... Habrá que subir al arriba... Es que no me gusta... Por el pudo viento que hace el tronco... Guardamos... Guardamos... Voy a guardar 20.000 veces en este juego... Me da un cague... Espera, espera... Esto es diferente, creo... Vamos a mirar primero aquí... El problema de hoy... Shiver... Tres piezas de piano... En un gran piano... Vale... Está completamente oscuro... Fuera... Me cago en tu prima, tío... Una chimenea... Una aventura de un paisaje... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Qué mal rollo... Tiene que ser por aquí... Por huevos... No hay nada... ¿Por qué coño hay que ir si... No hay nada, tío, aquí... No hay nada... No hay nada... Cierro montado... Es que claro, aquí... Uf... No hay... Seguiré mirando por aquí un poco más... Pero es que no hay nada... No hay nada, tío... Vete de aquí, ya... Escapa, coño... Esto es lo de antes, tío... Es que no hay nada... Yo vuelvo a mirar... Pero es que... Todo cerrado... Todo cerrado, eh... O sea, aquí esto... Me da un... Caje tremendo... Ya miré por aquí... Es que por dónde coño habrá que ir... No, tío, no... No, mira... Mira, mira... Mira, mira... David... David... Si fuera tú no estaría de primeras ahí... Lo tengo clarísimo... Encima... Encima es eso, tío... Es que lo mismo de antes... Sí, yo voy a buscar tu tesoro... Busca más... Sí, sí, claro que voy a buscar tu tesoro... Pero es que no encuentro el tesoro... Ahora está vacío... Todo está vacío... Aquí no hay nada... Aquí no hay nada... Pretendo que me sienta en este sitio... No puedo sentarme en este... Ah, sí puedo... Pero no hay... No está el tesoro, tío... Y el baño... No puedo entrar al baño... Ah, no... Es lo mismo de antes, joder... Pfff... Coño... No es que no... No sé qué mierda hay que hacer aquí... No tengo ni idea... Es que voy a estar mirando... Y subiendo, tío... Esto es lo mismo de antes... Voy a mirar ahí... Si no se acaba ya el vídeo... Y ya está, ¿no? Porque pa' qué... Ya en otro momento... Pues miraré algo... Bueno, que había más sitios aquí... Joder... Vale... Vale, vale, Dios... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Te has roto! Hay una hoja de cuerno en la cómoda... Madre mía... Se encontró una hoja de cuaderno... Me cago en tu padre... Y ahora en nuestro lugar especial... Ella llamaba a la bonita habitación... Con su gran espejo... Ella se preguntaba... Qué debería vestir para cenar... Pero ahora estoy yo solo... Está, solo yo... Pensé que sería de ayuda venir aquí... Pero no lo fue... Solo... Hay un gran vacío... Me cago en tu padre... Esta página coincide con la de mi habitación... Así que... El anterior niño ha venido aquí... Pero me pregunto... Si aún está por aquí... Así que él fue dejado... La nota que encontré en casa... Mencionaba eso... Y nuestro lugar especial... Era venido aquí con ella... ¿Dónde podría estar? Madre mía... Dios... Me cago en la puta madre que me trajo... Me he cagao vivo... Me he cagao vivo... Nada... La puerta está cerrada... Hay una nota en la puerta... Debido a la incompetencia de los empleados... Y la pérdida de las llaves... La biblioteca estará cerrada... Contralmente... Pedimos disculpas por los inconvenientes... Joder... Entonces por aquí también habrá sitio... Pues ya ves... El bar... Está cerrado... Todo cerrado... Por nada gente... Aquí voy a dejar el capítulo... Espero que os haya gustado... Soy Zenix... Y por favor... Comentad suscribiros... Joder... Que juego... Este promete... Este juego promete... Adiós... Gáñanas y gallanas...